Había una gran expectativa nacional de que después del cónclave íbamos a tener luces, íbamos a saber más de la arquitectura de la reforma educacional. Y la verdad es que seguimos a ciegas. El mapa de la reforma educacional es esto, es una página, que lo que tiene tiene un listado de eventuales proyectos que no sabemos cuánto cuestan, que no sabemos cuál es su contenido, y por lo tanto la verdad es que el llamado de verdad en forma constructiva al gobierno es a que transparenten el diseño completo de la reforma.